Música Muchísimas, ¿y así saben por qué los perros aullen en el desierto? Porque no hay árboles puro cactus La hora del gordo y el otro No, no puede ser posible ¿Era captiante o no? Tranquilo, me voy a presentar, hombre Damas y caballeros, antes que nada quiero mandar un saludo a mi sobrino Rubén que está en el programa Gracias por seguirnos, hijo, también a mi familia y a mi madre Y el día de hoy tenemos una sorpresa especial para ustedes que nos ven a través de TV Nuevo León Porque está con nosotros el chulo El aplauso para él, por favor Ay, ya te me has tardado tanto que estuviste Y que yo quiero ir, yo quiero ir A ver, a ver, ahorita llegaste que traías una invitación Que no sé, a ver ¿Qué entendiste el chiste ese? Sí, sí, ya lo entendí, no tienes que explicar Como los árboles que los periós que levantan la pata abajo Ya, sí, ya, ya Por cactus ¡Ah! Sí, no lo expliques, ya la gente lo entendió Sí, ya A ver, ¿qué invitación nos traes el día de hoy? Ah, porque yo también es que vine con este vato de... ¿Con quién? Ah, con los muchachos de los comemberos de Ramón Sí, amor ¿Tú también vienes con ellos? Bueno, no con ellos, va, porque no me dejaron entrar al grupo, pero... ¿Por qué? Pero como bien, pues ahí se quiera, me les pegué, vine para acá Es que yo voy a estar en el Festival Serpentino Que va a estar ahí en el... A ver, en el festival, ¿qué? El Festival Serpentino No, Cervantino No, ese es otro, ese es lejos No, yo digo ese acá, en la misma colonia ¿Cuál es ese? Es uno que los que no nos convocaron, podemos hacer uno ahí Va, en la plaza Va a estar bueno, va a estar chido No, por favor, ¿cómo? Mira, un saludo también para la doña que también ya le dijo que cooperaba con los duritos ¿Cuál es el sobrito? Ella que iba a llevar ahí una vendimia ¿Es como tipo kermes o qué? Como kermes, y por eso no te estoy diciendo que es un festival, es un festival, un festival normal, como todos los festivales No tiene nada que ver con el festival Cervantino, que los muchachos van a ir a representarnos Yo no dije Cervantino, dije Cervantino ¿Y por qué Cervantino? Bueno, para que está chido Porque va a haber Cervantino ahí que vamos a hacer globos, las banderías también Ahí está mi jefa también cortándolo para hacer las figuras Las banderías, hombre Pero las banderías porque se va a cura acá Otra ocurrencia O sea, luego también para la frutería que cooperó con las cajas para poner el escenario ¿Qué cajas en un escenario? ¿Por qué no compran un escenario bien con tarimas, vaya? No hay producción, vato ¿Ah, si va a ser nada más a lo que va? Bueno, o sea, lo que podamos alcanzar con la cooperación voluntaria de todos los voluntarios Ok, van a hacer algo voluntario ¿Y dónde va a ser? Especifica, por favor, ¿en qué plaza va a ser? Va a ser en la plaza, ahí está, ahí en la, vivo yo ahí, en la Cruz de Window ¿Dónde? En la Cruz de Window Cierra Ventana Ok, cierra Ventana Es que no, no quería decir hasta el mediodía ¿Por qué? Porque si no, de ahorita se van a agüitar y no van a querer ir Bueno, pero a lo mejor vamos a ver quién es siquiera ¿Estamos entre esas? A lo mejor nos van a emprestar la arbolera acá de las puentes Calma, sí, mira, mira, mira ¿A poco se salió? Sí, mi compa, el señor este ¿Cuál señor? El de acá, si no, si no, voy a hablar con Pepe Maíz Mi padrino ¿Cuál padrino, hombre? Si de Pepe Maíz de seguro ni te será en este mundo, hombre Para que nos preste el estadio Ay, no, se los prestar los de los atos de radio, que no me lo preste a mí, loco ¿Pero usted tiene que cobrar un billete? Amate de acá, todo el rollo, loco Amate, es muy grueso, mira, mira Va a ser el festival serpentino La serpentina la va a cooperar la dulcería Lolita que está ahí en la colonia Además va a cooperar con las serpentinas y los globos Ah, breve Ah, va a estar el grupo también ¿Sí? A ver, sí ¿Quién va a estar invitados? Los amantes de tu jefa Así se llama el grupo Ok, ok Así se llama, boludo Está bien, está bien Así le pusieron No, está bien, está bien, a ver, ¿quién más? El solista Pepe como tú se llama Pepe como tú Ahí se llama, Pepe como tú No es que tú te llamas Pepe, así se llama el vato Pepe como tú Ok Va a estar también esta morra, ¿cómo se llama una? También va a estar una morra, no me acuerdo el nombre, pero canta chido Sí, canta chido Sí, hay otros, hay varios grupos Yo voy a ir con mi canción, esta es la primera sencilla que tengo yo Ah, ¿sí? ¿Y si sabes tocar el acordeón? ¿Quién te enseñó? A ver, ¿quién te enseñó? Dime quién te enseñó, digo, porque si lo traes es por algo A ver, apresen el micrófono, a ver si están, a ver si es cierto A ver si es cierto Ay, por favor, ¿no? ¿No haces eso de bien? Sí, sí A ver ¿Cuál? Aquí está el debate también, va Sí, también está con nosotros ¿Están en el show? Sí, están en el show en el audio Ya, ya, hombre A ver, a ver si es cierto Ya, esta canción la compusí yo, la que voy a presentar de manera sencilla Ahí en el festival Serpentino de Cumbia se llama Órale, pues vamos a ver Serpentino de Cumbia Esta canción, con todo caño, por toda la gente que nos ve Se llama El perro asoleado El perro asoleado, perfecto Vamos a ver Dice, es el perro asoleado un ployen Sí, porque como es así, solo, acordeón solo, acústico y todo Dice, el perro asoleado, cinco y seis Dice ¿Qué es eso? No, no Y así, tres minutos cincuenta No, me saqué No, no, no Eras nada más sencillo que estamos promocionando Ya grabé un disco, pero La raza los tiró ¿Por qué? Es que lo que, la compañía que me hizo el favor Un saludo ¿Dónde lo grabaste? Ahí en una compañía ¿Pero cuál compañía? Ahí en, es que no me puedo decir marca Bueno, ok, pero grabaste el disco, ¿y dónde es el disco? ¿Por qué no lo trajiste? Es que la compañía se enojó ¿Por qué se enojó? Porque no es compañía de discos ¿Entonces? O sea, la compañía van a dejarle un compa Ahí, y nos metimos a la oficina y lo quemamos de volar ¿Cómo se te ocurre hacer eso, hombre? Se enojaron y nos quemaron todos los discos ahí Ahí te los quemaron Sí, o sea, los quemamos nosotros de quemar Ajá No, el productor, que los chistes live Ya sales en la tele aquí con nosotros Ya tienes la oportunidad A ver si es cierto ¿Eh? ¿La regalía, loco? ¿Cuál es la regalía? No, hombre, sácate Sí, vos, nosotros también nos están pagando Pero a ti no, tú andas de acoplado A ver un chiste, a ver si es cierto Ándale Un chiste live Vale Ah, como de la señora que juega acá a la tienda, bueno Que tal, señor, que quería a la señora Pues tal, la señora A ver, ve, 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 ve Chiste live Ah, live Tranquilo, tranquilo Dices que cuentas ahí ¿El perico no va? No, no, no El perico no se te vaya a ocurrir ¿El del burro que? No, tampoco Oye, le hiciste live Le hiciste live O cuál, acuérdame uno, tú, loco ¿Cuál? Le hiciste live Ah, como el señor que juega una librería que vendía libros O sea, normal, así Y fue el señor acá Y dijo, oye, disculpe, ¿tendrá algún libro para el cansancio? Dijo, sí, pero está agotado ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, le agoté el libro! Como que lo leyeron mucho, se agotó Ya, 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 ya No lo expliques, ya no lo expliques A ver si Me gusta Cuál me gusta ¿Tienes otro? A ver si es cierto, ándale Otro chiste live Y a ver si es cierto, ándale Ah, como Estaba una vez una tortuga Que chocó con un calacol Pero venían Sí, 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 sí Chocaron Y les volaba unas hormigas que estaban viendo el cotoreo Les volaba, les marcaba unas 911 de las hormigas Y a ver, aquí estaba un accidente, no sé qué Llegaban ¿Cómo se dice? No, sí, 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 llegaron rápido ¿Rápido? Ok, llegaban bien rápido Acá llegaban de volar ¿Qué pasó? No sé qué Estaban atendiendo a los heridos Estaba la tortuga así El caracol también así ¿Qué pasó? Y subieron al caracolito Una camilla Es una cama, pues, es en camilla Sí, es camilla Una camilla así Y lo subieron Y le dijeron Caracolito, díganos, ¿qué pasó? Dijo No sé Todo pasó tan rápido ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, cómo! ¡Que son muy huevas los dos! ¡Dijes, no los dijes! ¡Como se mueven bien despacio! Sí, ya, 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 sí, ya A ver, otro chiste ¿Otro? A ver ¿Otro Lice? Sí Ah, como que estaba una vez así En una casa normal O sea, normal así Sonó el timbre del teléfono Ah, ¿tú haces ruido? ¿Verdad? Hacen ruido de un teléfono A ver, sí, sí Sonó un teléfono en la cama Ya contesta, hombre Ya contesta, hombre Es que se oye chido A ver, contesta ya Bueno Dijo Oiga, disculpe Ahí Habló la casa de la familia Colorado Dijo Sí, aquí es Dijo ¿Me podría comunicar con el chapulín? Ok, el chapulín colorado Sí, ya, colorado Ok, parece que haya pedido Exacto Me gusta No, como me gusta Porque el chapulín colorado Con el llambre, por favor ¿Este qué? Ah, no es sencillo Que tengo también De los chiquitriques Ah, ¿qué tiene? Mando buscando por qué Le quitó el acordeón Ándale Ya, ¿ves? No, no es chiquitriques No Regresa, hazlo Este me lo regaló mi tío, loco No, no, chiquitriques Por favor, repórtate aquí Al estudio, ¿ah? Por favor No, no, no Este sí estoy seguro que es mío Porque este me lo regaló mi tío Hasta le puso, mira Con toda la dedicatoria, mira Ah, o sea, tu tío Tu tío te enseñó a tocar la cordión Juan de tus tío Chulo Chulo Aquí dice Ah, no Estoy diciendo que aquí dice Sí ¿Para qué le tomas Si le falta la letra? No, sí estaba Aquí dice ¿Sí? A ver Ya que estamos hablando de acordeón ¿Por qué no? Mejor vamos a la música Que está con nosotros Causa Norteño El aplauso fuerte A un amor Que tanto quise Le quisiera yo cantar Para ver si así comprende Que yo sí La supe amar ¿De qué me sirvió Quererla Si queriéndola Se fue Para un estado Del norte Y yo solo Me quedé Las grullas Vuelan Al sur Cuando el invierno Ha llegado Me dicen Que andaba Sola Y que amar No se ha enseñado La mujer Muy consentida Un defecto A detener Si la mimas Demasiado Nunca se Seña A querer Mi fracaso Mi fracaso Fue Bonito Con otro Hombre No se fue Si quererla Es mi pecado Yo por vida Pecaré A un amor Que tanto quise Le quisiera Yo cantar Para ver Si así Comprende Que yo sí La supe amar Gracias Me gusta ¿Está bien chido Loco ¿Este para mí o qué? No, no, no Juelva a ti Lo trajeron Nada más aquí Para indicarnos Que es el disco Que ellos tienen Más reciente ¿Dónde lo pueden conseguir Esos muchachos? Ok Ahí están Ahí están listos El disco El caos en orteño Para que puedan Conseguirlo Y bueno Pues agradecerles Muchísimas gracias Muchísimas gracias Recordarles Nuestros teléfonos Del show 8394-6794 Y 95 8394-6794 Y 95 La página www.elgordelotro.com Ahí estamos Que no se les ve Porque ya Están las posadas Cierto Las posadas Ya está Ya está la gente Hablando Para que nos contacten Si querés me lo llevo Yo lo vendo En la colonia No, no, no No, no No, no No hagan eso A ver Vamos a despedirnos Con un chiste A ver si es cierto Ya Como estaban Los murciégalos Que estaban así En la cueva Los murciégalos Estaban así volteados Porque acá están de cabeza Sí Acá estaban de cabeza Los murciégalos Y le dijo Un murciégalo Oye ¿Cuál ha sido El peor día de tu vida? Dijo el otro murciégalo Me acuerdo Un día que tenía diarrea No, no Cállate en la boca No Nos vemos Próximo jueves ¿Sabías que los arándanos No 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 Gracias por ver el video.